Tarea que ha tomado 60 años hacerla, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Pero la historia del pueblo cubano, lamentablemente, le ha faltado gente como Leopoldo, que invierta en ella para contarla. Nuestros empresarios han sido, yo creo que bastante recalcitrantes a la hora de desembolsar dinero, para decir, vamos a hablar de lo que sucedió el 13 de marzo de una manera que pueda llegar a todo el mundo. Vamos a hablar de lo que sucedió con Hermanos al Rescate, vamos a hablar de lo que sucedió con el escambray. Lilo, y tengo que decir, o sea, Vasallo, que no es cubano, es español, es uno de los dueños, o el dueño del Canal 41, pues se puso el canal a disposición de Lilo, el dinero, hicieron esta serie de programas, Leyenda del Exilio Cubano, que empezaron a contar historias que no se habían contado, de la manera que ellos la contaron. Y yo creo que hay que agradecerle a Vasallo, a Lilo, que hayan hecho ese esfuerzo. Y qué interesante que no haya sido un cubano el que puso su canal de televisión a disposición de esta historia. Leopoldo es cubano americano, pero vive en España, ha puesto su dinero también para contar esas historias. Qué lamentable que tantos cubanos que viven en Miami, que conocen la historia probablemente de primera mano, no hayan hecho el mismo esfuerzo económico para contar estas historias que hay que contarla, porque el régimen es quien ha estado, o sea, quien ha estado controlando la narrativa de nuestra realidad desde hace 60 años, y nosotros realmente hemos hecho un papel bien pobre en ese sentido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.